Nuevo ETF de super altos dividendos y pagos mensuales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, familia Inversionista? En este video vamos a analizar otro ETF de super altos dividendos y pagos mensuales. Así es que, sin perder mucho tiempo, vamos por aquí a pasar primeramente a analizar un poco de información del ETF en la página de la empresa. Después vamos a por ahí a analizar algunos gráficos, comparar lo que es el precio desde su lanzamiento a la bolsa. Y también vamos a analizar lo que es los dividendos, a ver si es que este ETF es una opción para agregarlo a nuestro portafolio, quizás ponerlo en la lista de vigilancia o quizás sea una opción que dejemos pasar. Así es que el ETF del que vamos a hablar el día de hoy, por aquí vamos a ver a cambiar la ventana, y se llama el MSFO. Creo que a lo mejor algunos de ustedes que siguen estas ETFs de altos dividendos quizás ya lo hayan visto. Pero aquí lo tengo en inglés, como siempre. A continuación, ahorita vamos a cambiar a español, solamente que lo dejo primeramente en inglés para que vean el símbolo del ETF. Este ETF es similar a los que hemos estado analizando aquí en el canal, trabaja con una sola acción y es con la de MSFT, que es la de Microsoft. Así es que ellos, es con la acción que están trabajando, solamente con esta acción. Así es que vamos a ver por aquí en español, una forma rápida. Aquí nos dice, primeramente aquí podemos ver, si se dan cuenta, el nombre está totalmente diferente. La razón que trato, primeramente, mostrarlo en inglés para que no se confundan y puedan ver bien el símbolo del ETF en caso que lo quieran buscar. Y aquí ya vamos a ver un poco de información en español, dice, ETF de estrategia de ingresos por opciones MSFT. Esta es de la acción con la que están trabajando, que es la de Microsoft. Y aquí en la parte nos dicen que tasa de distribución 26.74%. Es el dividendo, pero vamos a ver más adelante. Creo que este dividendo es un poco mayor, pero en un momento vamos a analizar los números. Vamos a ver aquí en la parte de abajo qué otra información encontramos, lo que me interesa. Aquí nos dice un poco de descripción general del fondo. Dice, el ETF Yilmax es un fondo de gestión activa que busca generar ingresos mensuales mediante la venta o suscripción de opciones de compra sobre Microsoft. Igual lo que les acabo de mencionar, MSFT sigue una estrategia que apunta a obtener rendimientos atractivos al tiempo que retiene una participación limitada en las ganancias del precio de MSFT, que es el de Microsoft. Porque nos dice aquí que son ganancias limitadas, dándoles quizás entender que la ganancia o la presión del precio de este ETF no va a ser igual o no va a ser comparado a lo que es la acción de Microsoft. Pero igual, debería ser un poco similar, ya que es la estrategia de estos ETFs cuando trabajan con ciertas acciones. Cuando el precio sube de la acción, debería de subir también cuando baja, también es lo que sucede. Si es que ya pudimos por aquí comprobar que es otro ETF que trabaja con la estrategia de llamadas cubiertas con la acción de Microsoft. Por aquí una forma rápida, aquí dice el nombre del fondo. Si se dan cuenta, aquí está en español totalmente diferente, pero acuérdense que es MSFO. Perdón, es esta parte aquí, corazón. Es el símbolo, la abreviación del ETF. Está totalmente diferente, pero aquí debería de decir MSFO. Aquí es lo que de la empresa con la que lanzó este ETF. Y vamos a ver aquí, trabaja con la bolsa de Nueva York. Y aquí nos dice el índice de gastos. Esto es el ratio de gastos. Esto es importante también tenerlo en cuenta. Lo que nos cobran es un porcentaje anual por ellos manejar esta acción. Esto es basado en nuestra inversión. Es el porcentaje que nos cobran. Si es que igual, muy similar a otros ETFs que hemos estado analizando. La mayoría de estos ETFs es el cobro que tienen de entre .80 a .99 centavos. Algunos llegan hasta $1.10, .15. Es un poco alto, pero igual, para este tipo de ETFs de super altos dividendos, es el porcentaje que la mayoría de estos ETFs manejan. Así es que vamos a ver en esta parte, activos netos del ETF, 72.78 millones de dólares. Aquí nos dice el cierre del mercado, aquí nos lo muestra. Y así es que ahora vamos a pasar a ver un poco de gráficos para comprobar lo que es el dividendo que están pagando. Y también vamos a ver cómo ha ido cambiando el precio desde que se lanzó a la bolsa de valores. Así es que aquí tenemos el ETF. En la parte de arriba está MSFO, Yield Max, MSFT, Option Income Strategy ETF. Es el nombre de la ETF. Este es el símbolo. Si lo quieren buscar, lo pueden encontrar simplemente con esto, en caso de que se les haga un poco complicado escribir todo el nombre. Pero vamos a ver el precio. Está a $19.45 dólares. Y aquí vamos a ver cómo ha ido trabajando. En un día podemos ver que perdió 1.32%. Vamos a ver en un mes. Estuvo un poco mejor, una caída de 0.77%. Nada mal. Ahora vamos a ver lo que es 6 meses. Aquí sí ya tuvo una queda un poco grande. 10, casi 11% que cayó. Pero igual, como en el título del video, es un ETF nuevo, ya que tiene un poco más del año que se lanzó al mercado. Y aquí a continuación lo vamos a ver. Para eso vamos a ir a lo que es aquí el máximo. Vamos a ponerlo para ver todo desde que se lanzó. Y podemos darnos cuenta, perdón, que tiene una pérdida de 3.37% desde que se lanzó al mercado. La fecha de lanzamiento, vamos a verla aquí. Y nos dice que fue agosto 21. Parece que acá también la teníamos. Vamos a confirmar. Por aquí debe de estar. Y aquí está. Aquí dice que creación del fondo fue agosto 24. Acá nos dice que agosto, bueno, aquí podemos ver agosto 21. Bueno, quizás algunos 2, 3 días en lo que a veces aparecen en estas plataformas de estadísticas. Muchas veces se lanza la acción el día de hoy. Y a veces aquí no la encontramos hasta un día después o dos días. Puede ser que eso sea la razón que aquí aparece un par de números de diferencia. Pero igual, podemos ver que el ETF es todavía un nuevo ETF. Ya que para mí los ETFs de 1 a 2 años o acciones, cualquier tipo de activo, aún los considero que son nuevos, ya que no hay mucha información, no hay mucho análisis aún todavía que revisar. Pero igual aquí ya podemos darnos cuenta que esto tiene un poco más de un año. Y para mí este porcentaje no está mal. 3.62% no está mal teniendo en cuenta el porcentaje que ellos están pagando. Que a continuación lo vamos a ver. Es un porcentaje muy bien. A mí me gusta el porcentaje que está pagando este ETF que trabaja con la acción de Amazon. Ustedes saben, Amazon es una excelente acción. Ha tenido un muy buen desempeño desde que se lanzó al mercado. Así es que podemos darnos cuenta que desde que se lanzó, tiene un poco más de un año, tiene un 3.62% en pérdidas. Para mi punto de vista no está mal. Vamos a ver el porcentaje. Recuerden que acá nos dijeron que están pagando 26.74%. Ahora vamos a ver si esto es real. Yo por aquí tengo mis números que siempre me gusta por aquí ponerlos en un documento aparte para de una forma más rápida buscar la información. Y aquí podemos ver, aquí está el nombre del ETF. MS Yield Max, MS Option Income Strategy. Y vamos a sacar los números solamente de este año, 2024. Ya que si ustedes me siguen aquí en mis videos, a mí me gusta sacar el porcentaje basado de unos 6, 7, 8, 10 pagos, o si es posible desde que se lanzó. Y basado en ese número yo puedo darme cuenta o tener una idea cuánto están pagando en porcentaje, en dividendos. Porque muchas de estas plataformas a veces sacan el porcentaje basado en el último pago. Que está bien, no hay ningún problema con eso. Pero para mí me gusta más ver todos los pagos, sacar el pago promedio de lo que han estado dando y de ahí buscar el porcentaje. Así es que en este ETF, que es el de MSFO, se lanzó desde el año pasado. Tiene más de un año, pero solamente tomé los pagos últimos de este año. Aquí los podemos ver. Y basado en este número, que saco el promedio de todos estos pagos, aquí tengo en la parte de abajo lo que yo pude sacar. El precio está a 19.45. Y el pago promedio de todos estos números que han estado dando en este año, esos pagos, me sale 1.55 centavos mensual que están pagando. Ahora, basado en este número, el porcentaje que yo puedo, la conclusión que puedo obtener basado en los números, es un 34% en dividendos que están pagando anual. Si es que no es nada mal. Como les mencioné, este porcentaje yo lo saco usando todos estos números. Saco el número promedio que es este. Un pago mensual alrededor de .55 centavos. Porque se dan cuenta que hay unos de 68, 76, 73 centavos. Y aquí algunos han ido bajando. Pero el pago ha sido muy variable. Si se dan cuenta, muy inestable. De 51 centavos, 68 centavos, 76, 73. Luego aquí, los últimos 3, 4 meses ya bajó. Pero igual, ha ido recuperándose nuevamente. Porque aquí el mes que fue de julio, sí bajó bastante. .38. Después ya se recuperó un poco. Y aquí ya nuevamente regresó a .43 centavos. Y creo que ya va nuevamente subiendo. Así es que, es el porcentaje que yo saqué. 34% anual. Que no está nada mal en mi opinión. Teniendo en cuenta el valor de la acción que está a 19.45 dólares en este momento. Y el último pago fue de .43 centavos. Creo que es un muy buen porcentaje. Y si es que les recuerdo, el número que ellos aquí enseñan en su página, que es el de .26, este número lo obtuvieron basado en el último pago. Pero igual, podemos darnos cuenta que no está nada mal. Teniendo en cuenta el porcentaje que tiene, que ha perdido 3.62 en más de un año que se lanzó. Creo que es un precio muy estable que se ha mantenido. Si así sigue trabajando, creo que teniendo en cuenta los dividendos que pagan. Y si los reinvertimos, alguna parte de este dividendo lo vamos reinvirtiendo. Este número podría estar en verde. Así es que, para mi punto de vista, no está nada mal. 3.62% en pérdida. Y teniendo en cuenta que están pagando un dividendo cerca del 34% anual. Es una muy buena estrategia. Perdón, es un muy buen porcentaje, perdón. Así es que, familia inversionista, por ahí dejen su comentario qué opinan de este ETF. Quizás agregar alguna porción pequeña al portafolio. Quizás ponerlo ahí en nuestra lista de vigilancia. Y ver cómo sigue trabajando el próximo mes, los próximos meses. O simplemente es un no, ¿verdad? Por cualquier cosa, por ahí dejen su comentario. Y también sus sugerencias para futuros videos. Así es que, es el ETF del que hicimos el análisis el día de hoy. Espero esta información les sirva. Y si les ayudó, por ahí, por favor, apóyeme con un like al video. Y nos vemos en un próximo video. Saludos y mucho éxito en sus inversiones.